Muchas gracias. Majestades, Presidente de la Junta de Andalucía, Alcalde de Cádiz, Presidenta de la Diputación, Autoridades, queridas y queridos premiados, amigos y amigas. Decidí ir a Cádiz, construida en medio del agua, pero unida al continente por un espigón muy largo. Cuando emprendí el camino, era por la tarde. Tenía ante mí las altas pirámides de sal de las salinas de San Fernando y más lejos, en el mar, con la silueta recortada por el sol poniente, una ciudad de cúpulas y minaretes. En la extrema tierra occidental tenía repentinamente la síntesis del oriente. He querido comenzar mi intervención con esta bella cita del diario del ladrón de Jean Genet porque nos habla de dos emociones que tienen mucho que ver con el arte y con todo lo que hoy nos convoca hoy aquí a todos y a todas. Nos habla del asombro, de la fascinación, que es lo que sentimos siempre al llegar a Cádiz y contemplar esta bahía. Y nos habla de comprensión y respeto de cómo un espacio puede, por sí mismo, condensar tantas lecciones de civilización, diversidad y convivencia. Nos habla de cultura, en definitiva. Es un honor para mí participar por primera vez, como ministro de Cultura, en la entrega de estas medallas al mérito en las bellas artes. Son, creo, una forma inmejorable de mostrar orgullo por nuestro patrimonio e instituciones y de reconocer, a su vez, la trayectoria de artistas, creadores, entidades y personas trabajadoras de la cultura. Y permítanme agradecerle al exministro Miquel Iceta, que fue el que eligió a los premiados que hoy hemos elegido. Con estas medallas señalamos, además, un mérito que no se somete a cálculos estadísticos. Me refiero a todas las oportunidades de belleza que nos habéis otorgado con vuestro trabajo a lo largo de los años. Nadie puede cuantificar este milagro. Y ahí radica la singularidad de estas medallas, espejo del agradecimiento ciudadano. Porque sobre vuestra generosidad y vuestro oficio se funda ni más ni menos que el rico tejido cultural de España. Puede que alguien no lo haya comprendido y siga considerando incómoda vuestra voz, o quizá prescindible. En ocasiones os han tratado como sospechosas, como sospechosos, porque sí, sospechosamente estabais allí, en el lugar de los hechos, siempre que la belleza y el arte han aparecido en escena. Porque estabais allí en la noche del estreno o en la velada de los premios, para decir alto y claro que se acabó, como cantaba María Jiménez, cada vez que la injusticia, la guerra o las violencias de cualquier tipo han venido impunemente a tocar su canción. Porque siempre aparecéis en el lado luminoso de la vida, llevando entre las manos la palabra justa, el gesto artístico, la idea, el movimiento y la emoción. Y porque, para colmo de sospechas, sois la garantía activa de nuestros derechos culturales, las emisarias y emisarios de un mensaje que late cada día en el corazón de la democracia, la libertad de expresión tan bella y sagrada. No es casualidad que fuese un teatro la primera casa de la democracia en nuestro país. Un teatro gaditano, muy cerca de aquí, el Real Teatro de las Cortes, en San Fernando. Un corral de comedias, en sus orígenes. Ahí se celebraron, a partir de 1810, las primeras sesiones de las Cortes Generales y Extraordinarias que fructificaron en la Constitución Española de 1812, la PEPA. Un debate que se prolongó durante meses, un texto escrito a varias manos, una creación colectiva y un coro de voces alzadas libremente en torno a un escenario. La cultura es la tramoya de la democracia. Todo ese trabajo y esa estructura invisible que están detrás. Por eso no hay democracia sin cultura, como no hay función sin artistas, sin técnicos o sin público. Al igual que aquellos apuntadores que le soplaban sus líneas a los cómicos, la cultura le recuerda su texto a la democracia. La asiste en sus vacilaciones y en sus olvidos. Le dice por dónde se debe mover. Es la cultura quien enciende las luces, quien toca la melodía desde el foso y se encarga del vestuario y del atrezzo. Es la cultura la que pinta los decorados, firma la escenografía, empapela la ciudad antes de cada función, pica las entradas, acomoda a los espectadores, sube y baja el telón. Es la cultura la que produce la obra, la que garantiza nuestro bienestar, la que llama a la gente para que venga, para que se una y para que participe. Esa es también la razón de ser de estas medallas. Reconocer la tramoya, lo que se mueve entre bastidores, lo que permite que todo pase y siga pasando sobre las tablas y fuera de ellas en el primer plano de la vida. Hay sueños que no mueren, se empeñan en ser sueños, dice un verso de la poeta gaditana Ana Rossetti. Quiero daros hoy las gracias por estos sueños, que son también los nuestros. Y quiero daros las gracias por contribuir cada día a una sociedad mejor, que es aquella en la que se cuenta la historia de todo el mundo. Enhorabuena a todos y a todas. Gracias.